Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Esta vez, señores, no voy a reaccionar, sino voy a opinar de un tema que creo que siempre se hace controversial hablar de esto. Así que voy a debatir un poco con la UGIS para entrar en materia con este tema. Recuerden suscribirse, dejen su like y me dejan ahí abajo en los comentarios su opinión real sobre este tema. El tema de hoy se llama ¿Se nace pituco o uno se puede volver pituco? Es algo que vamos a debatir aquí, así que vamos a ver este video primero, un poquito, para entrar en materia de algo, señores. Hola, ¿qué tal? Te puedo hacer una pequeña pregunta, por favor. ¿Tú eres pituca? Eh, no. ¿Por qué no? Porque vivo en Magdalena. ¿Cómo voy a ser pituca? ¿Cómo consideras tú lo que es ser pituco? Es un estereotipo, ¿no? Es una forma de hablar, está basado en estilo de vida. ¿Tú eres pituca? No. ¿Por qué? Porque, ¿por qué lo sería? Te pregunto a ti. No, no creo serlo. ¿Cómo crees en tu imaginación que se podría definir a alguien que es pituco? Una persona medio alucinada, que cree que lo material es lo que importa y que solo le da importancia a eso. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Uggis, y es, ¿se nace siendo pituco o tú puedes ser pituco logrando éxito en tu vida? Yo pienso que todos pueden lograr el éxito, pero hay un tema ahí en específico, ¿no? Si tú te das cuenta, en la sociedad, siempre, siempre que venga a un grupito, así, en un barrio, en un parque, ¿no? La típica es, ya perdí, me van a robar. Siempre, siempre, siempre es lo mismo. Fíjate, fíjate, disculpe para que te pare, fíjate que yo estoy causa a causa. Ya, entonces, yo sigo manteniendo mi concepto de que cualquier persona puede lograr el éxito y puede cambiar, pues, ¿no? Su estatus, puede mejorar lo que es ese. La idea de toda persona en la vida es lograr el éxito. Mira qué pasa, Uggis. Supuestamente, la gente de la alta sociedad, la gente que nacieron con dinero, no permiten que una persona humilde que logró el éxito, esa gente de la alta sociedad no permite que esa persona entre a su círculo como quiera. O sea, porque tú lograste ese éxito siendo humilde, no quieres decir que tú seas pituco. ¿Me doy entender? Sí, claro, lo que pasa es que la clase alta es la clase más hipócrita. La clase alta, aunque parezca absurdo, es la clase más hipócrita. ¿Qué hay? Y si quieren, apedrénme por yo decir esto, pero es cierto. Es la clase más superficial, hipócrita, banal que hay. O sea, la gente de estatus más arriba es la más hueca en muchos casos. Probablemente, toda ley tiene su excepción y haya gente que no ya. Pero es muy, 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 muy hipócrita. Porque si a esta persona, vamos a suponer que hay un dueño de una minera o de alguna empresa en sí en general, que le conviene hacer negocios con alguna persona, vamos a llamarla no capitalina, sino de provincia, que ha logrado el éxito, que está expandiendo su empresa y quiere hacer negocios con esta persona de Lima o de mayor estatus, alguna cosa de estas, y hacen una reunión y hacen algo. Viendo lo que yo he visto en mi vida, lo que ellos hacen es que hacen una fiesta, hacen una reunión si se logra dar el contrato. Y lo que esperan, obviamente, muchas de las personas que están ahí, es que llegue esta persona, este empresario, con su esposo o con su familia, y lo que hacen es criticarlo de arriba abajo. Muy aparte de que puedan haber logrado el negocio, muy aparte, porque esto es algo que tienen las personas, en muchos casos, los empresarios con dinero buscan sacarle provecho incluso al que menos tiene. Es lo que hacen, porque por eso es que muchos gobernantes hacen lo que hacen. Te sacan provecho al que menos tiene. Entonces, te viven y encima se burlan de ti a tus espaldas. Y tú crees la persona inocente que está logrando el éxito para él, que está encajando en un lugar, y lo que está pasando es que lo están agarrando de tonto. Ok, mira, fuera de cámara, tú me decías que hay mucho clasismo en Perú, fuera de cámara, tú me decías. Y eso tú lo has vivido no por ti, porque yo sé que tú vienes de una familia acomodada y que tu familia le ha dado una buena formación a ustedes, a ti y a tu hermano. Pero donde tú te has movido, tú has visto que sí hay clasismo. Y tú lo has visto, tú me dijiste que tú lo has visto en tiendas, el portero. Explícame eso, lo del portero, que tú estás hablando. Ah, por ejemplo, por ejemplo, me ha tocado ver en más de una ocasión que yo he estado caminando normal, pues no, con mi mamá así andando en el jockey. Ok, ponte, se me ocurre, ¿no? Estoy en el jockey, en específico lo es tal cual, ya. Estábamos en el jockey un día caminando así muy placenteramente y se nos ocurre entrar a Sara. Ok. Entonces estamos en Sara caminando normal con mi mamá y yo volteo y veo que empieza a ver como un showcito en la puerta, pues no. No entendía qué era lo que sucedía. Y el propio portero a una persona que yo no le veía nada de anormal, sino que simplemente no estaba, vamos a suponer que sus zapatillas no eran, no sé, pues Nike y su jean no tenía atrás también la marca Sara, pues no, o sea, era una persona normal. Su ropa no estaba adecuada, tú dices. No, no era que su ropa no estaba adecuada, sino que no tenía la marca por todos lados como les gusta andar a esta gente que va y se pone el Dolce & Gabbana pegado en la frente y a ese tipo de huachafadas, pues no. Entonces él estaba vestido normal, pero era una persona que, si tú te llevabas por su ropa, obviamente decías, ah, bueno, pues es una persona de condición normal o vamos a decirle un poco humilde, pues no tan pulida su vestimenta, por decirlo así. Y el pata que era el portero agarra y empieza a seguirlo por toda la tienda de Sara, pero por toda la tienda, simple y sencillamente, porque para él el pata, no sé, pues tenía cara de ratero. Bueno, mira, Ugi, ahí hay algo que yo siempre digo. Y por favor, no vayan a malinterpretar lo que yo voy a decir. Mayormente, Ugi, a las personas que ponen a ser portero de un lugar vienen de gente humilde. Ah, no, pero espérate, amor. Ok. Aquí viene, no he terminado la historia, ¿en qué fue lo que pasó? Ok, ok. Tú siempre dices que a mí, este... ¿Cómo es que me corren por las venas? Como, ah, bueno, no sé, la idea es que cuando yo veo algo yo no me puedo quedar callada. Yo que estaba ahí caminando, dije, bueno, me voy a pelear. Y me acerco y le pregunto yo al portero, ¿de dónde eres? Y él me dice, peruano. Y yo le dije, no, obviamente eres peruano, pero te estoy preguntando, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? Y él me respondió, envía El Salvador. Ok. Entonces le pregunto yo al chico, le digo yo, ¿y tú de dónde eres? ¿A dónde vives? Y él me responde, ah, yo también vivo por el parque industrial, creo que me dijo. Y eso también es envía El Salvador. Ok. Entonces yo agarré y le respondí, le dije al portero, le dije, ¿tú crees que a ti te va a gustar que tú también vayas a una tienda y te encuentres a una persona que te haga lo mismo, siendo ustedes dos del mismo lugar, tratando de superarse de la misma manera y cuál es tu lógica para seguirlo. No, porque ese es mi trabajo. No, tu trabajo no es acosar al cliente. Porque yo te puedo asegurar que aquí también entra gente que se roba cosas de saco y corbata. Exacto. Entonces ahí empezó, obviamente, yo prendí la mecha y por ahí vino otra señora y empezó a hacer todo un escándalo. Lo que dice la UBI es verdad. Mayormente las personas que te discriminan en una tienda. O que te hacen sentir peor. Exacto. Los porteros y esas cosas vienen de tu misma clase social, mayormente. No digo que no haya personas pitucas que los papás lo mandaron a trabajar. Entonces, Ugi, volviendo al tema principal, para ser pituco hay que nacer con eso, hay que nacer en una familia de dinero, hay que ser de una clase social o tú siendo humilde puedes serlo. Porque es como yo dije hace un rato, mucha gente no te acepta aunque tú logres el éxito. Tú puedes ser millonario, tener un helicóptero, tener un avión, tú puedes tener de todo, Ugi. Y te ven como los Beverly ricos. Y te van a decir... Te van a ver como los Beverly ricos, como los nuevos ricos ordinarios que hacen chongos. Te van a decir que tú no perteneces, ¿entiendes? Entonces, hay tres cosas, Ugi, que yo quiero que tú me digas. En eso del pituco existe el clasismo, el racismo por el color y el dinero también. O sea, no es nada más que tú tengas plata, sino tiene que ver muchas cosas con eso. Estamos hablando, ojo, de Perú principalmente, porque el tema se trata de Perú. Yo sé que en muchos países existe lo mismo, pero en esta ocasión estamos hablando de los pitucos. Mira, yo tengo esperanza. Y te voy a decir por qué tengo esperanza. Porque, bueno, uno también hace una especie de zapping en YouTube, buscando contenido y cosas para ver, ¿verdad? Ajá. Entonces, me da la impresión, creo, y tengo la esperanza de no equivocarme, que la nueva generación, las de hoy en día, los chivolos de 17, 18, 19 años, están dejando de lado ese prejuicio de la plata, de cómo te ves o de tu color de piel. Pero en tu país, Perú. Sí. Y te digo por qué. O sea, tengo esperanza. No todos. Siguen existiendo sus calabazones que obviamente sueltan sus improperios y a la primera que algo no les parece te etiquetan, te rotulan y eres lo peor y te ganas todos los insultos del mundo, ¿no? Pero también hay los otros que han variado bastante. Han variado bastante y te lo digo porque uno ve sus... Incluso en las noticias, pues ya hoy en día tú ves la noticia que salió el otro día, pues el papá que le metió un manazo al hijo, le dijo cállate la boca porque se estaba peleando con un serenazgo. Oh, sí, tú me mostraste. Sí, sí, sí. Entonces a eso voy yo. O sea, las cosas es que pienso y tengo esperanza en que las cosas están empezando a cambiar. No, pero discúlpame, discúlpame que te interrumpa. En ese video que tú me mostraste, vemos a el papá, al papá educando a su hijo. Que los está haciendo pisar tierra, eso voy. Pero el hijo tenía el ego allá arriba, faltándole el respeto a la policía peruana. O sea, que lo que tú me estás diciendo, creo que ahí se cae un poco, amor. Porque es que ese chico... Por eso te dije que hay calabazones. Ese chico, como te digo, su ego era tan grande que el papá tuvo que darle pal de pecosá para que se tranquilizara. Cállate la boca. Me tiene que taquilar. Escúchame una cosita, ¿ya? Me tiene que taquilar. Escúchame una cosa. Y ofrecer con encima. Tú ya no eres un menor de... Y eso, pues... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la viejo! ¡Por Dios! ¡Cállate la viejo! ¿Quieres que te rellente y no patadas enfrente de aquí de todo el mundo? ¡No seas imbécil! ¿Ok? No, porque él seguía diciendo que su papá era abogado. ¡Ay, Dios mío! No, pero es que es lo que te acabo de decir. Tengo esperanza en la generación más joven. Y definitivamente todavía existen sus calabazones que hacen lo que el tipo hizo, pero para eso está el papá que lo bajó a la tierra y le cayó su manazo. Bueno, señores, miren. Esto es un tema muy amplio y quiero decirle algo, por favor, para que no empiecen a criticar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo para nada con el maltrato, con el clasismo, con el racismo, con nada de eso, señores, con nada. Yo soy una persona que vengo de un sitio humilde, ¿saben? Yo no soy un tipo que nací millonario ni nada de eso, pero sí me dieron educación de respetar. ¿Sabes pelear también por cuando te molestas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, señores, es un tema que es muy amplio. Nosotros aquí no estamos en filosofía o hablando fino, para que no vengan ahí par de pituco hablando de que ¡Tan mal que hablan! Aquí estamos hablando, mi esposo y yo, en la sala, tranquilo. ¿Tu opinión final de hay que nacer siendo pituco o se puede uno hacer pituco? Yo pienso que cualquiera, para mí, yo voy a mantener mi concepto hasta el último. Cualquiera puede lograr el éxito. La palabra pituco es un rótulo que le han puesto simplemente por tener plata. Una ridiculez. Ya, para mí es una estupidez, porque es como, ni siquiera me acuerdo el usuario este que me dijo, la limeñita esta. En verdad, es como eso, como que yo hablo y ya te han puesto dos o tres veces, dile a la chica esa limeñita. Yo no, ese es el problema, que te rotulan. Para mí, ponerle la palabra pituco es rotular. No se tiene que rotular. Simple y sencillamente, cualquier persona puede lograr el éxito con educación, con esfuerzo, con estudio. De repente, sin estudio, simplemente porque pegaron un moco y se les dio y se volvieron millenarios. Bueno, señores, para yo cerrar, lo mío es que sí puedes lograr el éxito, sí puedes. Entonces, si estoy con Ale, no hay que nacer siendo pituco, ¿saben? Hoy, usted lo que tiene que tener es educación, prepararse bien y darle con todo a la vida. De que la élite no te va a dejar pertenecer ahí, no te va a dejar. Te puede dejar entrar, pero siempre ten en tu mente que para ellos tú no eres de su grupito. Simplemente ellos te permitieron entrar, pero no lo eres, ¿ya? Entonces, nada, mi gente, déjame en los comentarios qué te opina. Esto va a tener segunda parte, señores. Así que dejen su like, suscríbanse. Así que ya tú, chau. Esto es Cheneco Show.